La presenta investigación de enfoque cuantitativo se basa en un estudio descriptivo comparativo. Esta intervención es producto del trabajo interdisciplinario del Cuerpo Académico de Educación y Procesos Sociales, así como de la Fiscalía de Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Esta investigación se centra en el tema de factores de riesgo psicosocial, el consumo de sustancias como alcohol, tabaco, depresión, que bueno, esto según la OMS, pues es un trastorno mental frecuente en la etapa de la adolescencia y en general. Ideación suicida, conductas sexuales de riesgo, como puede ser la propagación de enfermedad, tal como, bueno, contraer alguna enfermedad, perdón, de transmisión sexual y relación parental. Esto, bueno, este estudio fue aplicado en adolescentes de nivel de bachillerato del plantel 01, Tux Lateral, del Colegio de Bachilleros de Chiapas. Este está ubicado en Tuxla Gutiérrez, realizando una comparativa entre grupos de alumnos regulares con alumnos irregulares. Bueno, hay unas imágenes de lo que posteriormente se va a explicar del trabajo que se hace con estos grupos irregulares, que para la escuela, para las autoridades académicas, pues es un foco de atención. Esta investigación se abordó en una comparativa entre grupos únicos y regulares del colegio de bachilleros. Los primeros son repulsadores, sea por bajo rendimiento escolar, por riesgo de deserción escolar, mala conducta, con problemas de ámbito externo al educativo, puesto que estos son etiquetados por la misma escuela como alumnos problema. Se cree entonces que ese es un factor predisponente a que incidan en conductas de riesgo psicosocial, dando por hecho que los grupos regulares no son vulnerables al incurrir en estas conductas. El objetivo general de esta presente investigación es identificar la incidencia de conductas de riesgo psicosocial de los alumnos grupo, de los grupos únicos y regulares. El objetivo específico es comparar la incidencia de casos de consumo de sustancias, como lo habíamos mencionado con anterioridad. En estos pueden entrar el consumo de cannabis, fármacos, tabaco, alcohol, la depresión, la depresión de suicida, de conductas sexuales de riesgo, la relación con los padres en los alumnos. La metodología de la investigación que se utilizó para esta investigación fue aplicada en una población de 284 alumnos adscritos al plantel 01. Fue la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias. Esta es una herramienta técnica para ayudar a la identificación temprana de riesgos para la salud y trastornos debido al uso de sustancias en la atención primaria de salud, la atención médica general y otros entornos. Así como el cuestionario de factor de riesgo psicosocial y salud ocupacional. Esta es una técnica que es utilizada con la finalidad de tener un panorama de las incidencias en conductas de riesgo psicosocial que hay en los alumnos, así como a qué conductas son más propensos a incidir cada grupo. En esta investigación en general, pues se concluye que no es determinante que los alumnos estén en un grupo único, estén en un grupo irregular, a un grupo regular. Esto es en relación a que la adolescencia es una etapa que la edad puede ser indirectamente un factor de riesgo como tal, para que los adolescentes incurran algún factor de riesgo o bien alguna conducta de riesgo. Tal es como el embarazo prematuro, incidir en algún acto de delincuencia. Entonces, por eso la universidad, tanto el COVAC y la Fiscalía General del Estado, pues se aborda este trabajo interdisciplinario para abordar esto en materia de prevención. Se trabaja con temas de autoestima, de prevención del delito, que es lo que maneja la Dirección de Atención a Víctimas, donde está escrito su servicio.